Algunas personas dicen que él vende humo Hay cosas que a mí no me gustan En cambio llega un tío de estos Te mete una patada en el culo A través de un mensaje súper agresivo Que te hace sentir como una bacteria Cuando un problema se puede resolver con dinero No es un problema, es un gasto Eso es lo que no me gusta de llavos Ese puntito Es un tío con panza Que no tiene ni mil pavos en la cuenta de banco En una piscina pública el domingo Con sus hijos ¿Qué celebra? Bro, yo te miro y eres un fucking inútil Es como me daría vergüenza ser tú Eres una desgracia Para tu familia y para todo el mundo Bueno Angelo, tema ya dos ¿Tú qué opinas? Polémico, ¿no? Él tiene una manera de expresarse directa Me encanta Es agresivo Algunas personas dicen que él vende humo Hay cosas que a mí no me gustan Y ya te voy a explicar cuáles son Pero no estoy de acuerdo Cuando dicen, bueno, él vende humo Porque en general los que dicen que él vende humo No entienden cómo funciona el negocio Que él tiene para ganar dinero Entonces tú sencillamente utilizas la ignorancia Para decir que algo está mal hecho O sencillamente repites lo que otras personas dicen Y entonces como Vicente Para donde va la gente, ¿no? Dios los crea, ellos se juntan Pero en términos generales A mí me parece que el mensaje que transmite Yados es bueno Cuando él dice, bueno, yo he estado en las drogas Fiestas Las chicas Y eso no me sirve para nada Eso no me permitió crecer Eso me dio un día Eso es bueno Porque muchos chicos están allí Y yo tuve amigos de la infancia Y de la universidad Que estuvieron con esos problemas Y eso es difícil salir de allí Es muy difícil Y es difícil que una persona Un psicólogo O una persona común y corriente Llegue y te saque de allí En cambio llega un tío de estos Te mete una patada en el culo A través de un mensaje súper agresivo Que te hace sentir como una bacteria Y te hace Te hace mover Te como que te zarandea Te mueve el piso Y puede ser que eso sí provoque un cambio Algo que lo que te acabo de decir En una sesión con un terapeuta Con un psicólogo Y como te decía Eso es más complicado Pero cuando alguien viene Y te mueve el piso Y te dicen las cosas de manera directa Así sea a través de un video de YouTube Eso yo creo que puede provocar muchísimos cambios Ahora, ¿quieres que te digan que no me gusta? Pero es más una cuestión de preferencias Es más una cuestión personal Por ejemplo, yo veía un video En el que él decía Mira, yo lo que me gano me lo gasto Entonces él decía Yo en un mes no puedo ganar 50 mil dólares O 500 mil dólares Pues yo voy y me los gasto Yo estoy produciendo Y yo esto me lo puedo permitir y tal Eso es válido para el que lo hace ¿Y qué pasa si quedas vegetal? Porque si tú tienes una estructura de gastos muy alta Al momento que dejes de producir Todo se cae Y entonces, ¿qué ocurre si tú quedas vegetal? Y tus gastos mensuales son 50 mil ¿Quién los va a producir? ¿Quién va a pagar esto? ¿Va a haber dinero para el médico? ¿Estás en los Estados Unidos? ¿Quién va a pagar la hospitalización? ¿Los tratamientos? Todo Me estoy yendo a un extremo Pero es que en la vida ocurren un montón de circunstancias Que son imprevistas Y que cuando pasan Te pueden dejar en la inmunda O por ejemplo Una demanda millonaria Pueden ocurrir 10 mil historias Si tú no tienes un colchón financiero Yo digo Si yo me gano 50 mil Pues ahorrate 10 mil O si me gano 500 mil Ahorra 100 mil Y cada mes ahorra 100 mil Y 100 mil Y el día que ocurra un imprevisto No pasa nada Porque tienes un colchón financiero Lo suficientemente sólido Como para mantenerse Esto Yo lo he dicho muchas veces Lo que ocurre con las empresas Cuando uno analiza negocios Para las inversiones Uno busca los negocios Más resilientes ¿Cuáles son los negocios Más resilientes? Primero que sea un negocio Un modelo de negocio Del estilo anticrisis Cuyos productos y servicios Se siguen vendiendo A pesar de que la economía Entra en recesión Un estilo Apple Por ejemplo La gente sigue comprando Sus teléfonos De mil dólares Aunque te ganes mil dólares Y aunque ya te hayan echado El trabajo delante Se compra sus iPhone O su Mac O lo que sea Entonces un modelo de negocio Que sea anticrisis Pero además Un modelo de negocio O un negocio Que sea bien gestionado Desde el punto de vista financiero Algo como el análisis De empresas Y después lo paso a la gente Cuando tú analizas inversiones ¿Cómo haces tú para saber Si desde el punto de vista financiero Ese negocio es sólido? Cuando tú ves que tiene poca deuda Cuando tú ves que los ingresos Son crecientes Pero además que tienen Unas reservas de efectivo Muy potentes Y entonces estas reservas De efectivo Les permiten a esos negocios Mantenerse Mientras pasa la crisis Pueden seguir pagando nómina Pagando a los proveedores Seguir pagando las deudas Mientras pasa la crisis Y de hecho son negocios Que tienen tanto dinero Que tienen la capacidad económica Para comprar otros negocios Que entran en dificultades Otros negocios Que pueden ser la competencia Que antes valía 100 millones de dólares Y ahora valen 20 millones de dólares Porque tienen que regalarlo Porque están llenos de deudas Porque no pueden aguantar la crisis Ese tipo de negocios Resilientes Con fortalezas financieras Bien gestionados Son los que uno busca Para invertir Esas mismas características Son las que uno Debería buscar Para sus finanzas personales Yo puedo ganar Muchísimo dinero Existen cosas Que son Volatilidades Y es que además Existen cosas Que son prácticas Y van imposibles De que ocurran Uno dice Bueno Casi imposible De que me quede vegetal Si Es imposible Que te ocurra un ictus Es imposible Que te dé Intentar un ataque al corazón Es imposible Que pase un carro Un coche Un auto Y te quedes sin piernas Es imposible No es que uno quiera Ser ave mal agüero Pero en esta vida Todo puede pasar Y la realidad es Que la única manera Que tenemos a la mano Para enfrentar Imprevistos Con tranquilidad Es cuando tenemos Un colchón financiero Entonces En esa parte Yo no estoy de acuerdo Con llados Lo comido por lo servido No Porque estás tan al margen Estás tan al límite Que es como si yo Voy en auto A 300 kilómetros por hora Si me atraveso un perrito Y pan Nos matamos todos Porque voy tan rápido Que cualquier cosa Se me estalla una rueda O lo que sea Y nos morimos Porque no hay margen Para el error No lo hay Y eso es lo que ocurre Con las finanzas personales Y estás comentando Que también Eso es para las empresas Y para las personas ¿Cómo lo podemos aplicar Para las personas? Exactamente así De tus ingresos Independientemente De que sean altos O de que sean bajos Tú siempre tienes que tener Una reserva de efectivo Siempre A veces Voy contando infidencias Sobre todo porque pasa el tiempo Y desde el punto de vista legal Ya no me afecta Pero por ejemplo Antes en bolsa Que era prohibido Y lo sigue siendo Pero cuando yo era broker Pues yo tenía 200 clientes Y ocurría algo Y yo no puedo llamarlos a todos Ni 3 segundos Se puede demorar Porque 200 llamadas ¿Cómo las haces? Cuando había una oportunidad Yo llamaba a todos Los que podía Con los que tenía confianza Y había gente Con la que tenía confianza Que se me iba No me da el tiempo Y después me decían Ve huevón No me llamaste La oportunidad Me hace por fuera Y yo Enrique Qué pena Es que no Todo ocurrió tan rápido Yo llamé a todos Los que pude No, ¿y qué podemos hacer Para que esto no vuelva a pasar? Ayúdame Le dije No, la única es que tú firmes aquí Y me autoreces para operar Yo hago la transacción Y ya después Te la confirmo Pero yo no te puedo llamar Y hacerla Yo tengo que hacerla Y después Cuando todo termine Yo hago el papeleo Y te lo paso ¿Y cómo hacemos? Ah, pues vamos a partir Los beneficios Vamos a partir los beneficios Y entonces ¿Qué era lo que yo hacía? 3 de la tarde Cerraba la bolsa Operaciones Cerrar Contabilidad Tin, tin, tan, tan Y me iba para el banco a cobrar Eso no se podía hacer ¿Por qué cuento esto? Porque yo lo que quiero transmitir Es que hubo un momento En que yo empecé a ganar Muchísimo dinero Pero mis gastos Se mantuvieron en los mínimos Porque todo el dinero Que yo recogía Era guardar 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 Yo me acuerdo que una vez Me dio por ir al gimnasio Y hace años No iba al gimnasio Y ese día hice una rutina a tope Hace rato no iba al gimnasio Y me fui a tope Como si llevara 10 años Yendo todos los días Claro, la espalda se me rompió Me empezó a doler Y me tiraba al piso Y me tiraba en la cama No podía dormir Me dolía la espalda Y en esa época Yo no tenía a nadie cerca A quien pedirle el favor Llamé a mi suegro Y le dije Don Edgar Venga para acá Ayúdeme Acompáñeme a la clínica Y entonces Él vino corriendo Y yo le dije Don Edgar Entre los libros Yo guarda dinero Yo guarda dinero en las macetas Guarda dinero bajo los tapetes Guarda dinero por todas partes Yo le dije Abre ese libro Que ahí hay un dinero Y entonces Él abrió ese libro Y habían como 4 mil dólares allí Él me dijo Uy, ¿y esto qué es? ¿Por qué era? Porque yo todo era guardar Guardar, guardar ¿Cuál apartamento era ese? El que una vez yo te conté Que era tan pequeño Que para recibir visitas Yo me tenía que salir O para entrar al baño Yo tenía que entrar de lado O para secarme Yo me tenía que salir Porque no daba para Me golpeaba con los codos Yo ganaba buen dinero Pero yo vivía allí No tenía auto No tenía nada ¿Por qué? Porque todo era guardar, guardar Cuando ocurrían los imprevistos Este era un imprevisto Pequeñito Pero era un imprevisto Yo tenía dinero para resolver Cuando un problema Se puede resolver con dinero No es un problema Es un gasto Si tú Un gasto se te convierte En un problema Estás en un problema Porque los problemas en general Son más grandes De lo que eres tú Si yo me pongo a pensar En cualquier problema Que yo tuviese Cuando yo era mensajero Y ganaba el salario mínimo Y que para mí en ese momento Eran problemas increíbles Yo me acuerdo en esa época Yo tenía la deuda de la moto Y esa deuda en esa época Eran como 500 dólares O 200, 400 dólares Y esa deuda a mí Se me volvió increíble Yo no sé cómo pagarla Yo qué voy a hacer Dios mío, ayúdame Ese problema Hoy no es un problema Tenga, ya No jodas Pero en ese momento ¿Por qué? Porque los problemas Son más grandes De lo que eres tú Entonces yo a lo que voy Con todo esto Es que independientemente De lo que ganes Tú tienes que guardar Guardar, guardar, guardar Guardar, guardar Porque al momento Que hay una necesidad De una emergencia Eso es lo único Que te va a salvar Y eso es lo que no me gusta De ya dos Ese puntito Con el tema del ahorro Que estamos hablando Escucho mucha gente Que dice Pero yo para qué voy a ahorrar Y a la tumba Nada me voy a llevar Exacto Entonces no seas tacaño No seas amarrado ¿Tú qué le dirías A esas personas? Uno no progresa Pensando en que nos vamos a morir Uno progresa Pensando en la familia Yo progreso Pensando en mis hijos Bueno si yo me quedo vegetal hoy Ellos quedan protegidos Hay gente que se muere Y no deja ni lo del entierro Y generalmente son las personas Que tienen estos discursos idiotas De que para qué ahorrar Si a la tumba Nada nos vamos a llevar Perdónenme la expresión Pero hay gente Que descuida a sus familias Y se cobija las neuronas Con estos discursos estúpidos Claro Es más fácil este discurso Que ponerse a pensar Que mover el culo Que estudiar Que trabajar más Que aportar más valor Es que cobijarse las neuronas Es muy fácil Este tipo de personas Es la que te sacan Ese tipo de cuentos Ese tipo de excusas Yo no sé Cuando hay una necesidad En la casa Yo no sé Si ese mismo discurso Ni lo echan en la casa O con qué caras en eso Y si lo hacen Pues son unos irresponsables Unos poca lucha Unos buenos paraná Bueno Perdónenme Pero no Eso yo no lo admito Ya está ¿no? Amigos Pues muchas gracias a ti Eric Espero que esto haya sido de valor Ya saben chicos Darle mucho cariño A este tipo de videos Ahorrar Aumentar ingresos Y estudiar Y si quieren estudiar conmigo Yo encantado